¿Cómo es lo otro? Superlativo El más Bueno, si tiene una sílaba nada más, el adjetivo se le pone EST al final Por ejemplo Hulk is the biggest Superhero Hulk es el superhéroe más grande ¿Vale? Es de notar que la G se doble Big, biggest Sin embargo And man is the smallest Es que la L ya está a doblar Superhero Si tiene dos sílabas y termina en Y Se cambia la Y por I latina Por ejemplo She is The prettiest Girl In the party Ella es la chica más guapa de la fiesta Y la otra Tres sílabas Dos o tres Se pone en must Tony Stark Is The most Intelligent Superhero Irregulares Lo mismo que había Antes de Good No es Good 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 Es best I'm the best Yo soy el mejor I'm the best teacher in the world So I think The bad Bad Badest Es worst Worst He is the worst In town The worst doctor Peor médico del mundo The farthest Lo más lejos Tenía ejercicio No No